Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap Scott de Twenties, gasto Feri, peada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap Scott de Twenties, gasto Feri, peada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Mavi, 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 Mavi Mavi, 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 M La Vida 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 Mavi, Mavi, Mavi Mavi, Mavi, Mavi